Los superhéroes están fuera de control, una empresa los fabrica con una misteriosa sustancia, y cuando crecen los explotan publicitariamente. Y como todos son super mega archire contrapoderosos, no hay nadie que se anime a ponerles un alto. Así que hoy te contaré de Voice. La historia gira en torno a una empresa llamada Vought, quienes hacen una fortuna con los superhéroes, grabando películas, comerciales y todo con lo que puedan sacar ganancia. Ellos representan a más de 200 superhéroes por todo Estados Unidos, pero sus principales figuras son un grupo llamado Los Siete. Sus integrantes son, Homelander, que sería el Superman de este universo. Noctámbulo, que es como Batman pero más aburrido. Reina Maeve, que es como la Mujer Maravilla. Audaz, que es básicamente Flash. Profundo, que es como Aquaman, pero como sus poderes son super inútiles nadie lo quiere. Translúcido, que simplemente es un hombre invisible. Y una nueva integrante que se llama Estrella, quien llega toda inocente y llena de ilusiones con el propósito de hacer el bien. Poco a poco Estrella se dará cuenta que convivir con sus héroes no es como ella se lo imaginó. Ya que ser parte de Los Siete es más publicidad que ayudar a los demás. Por otro lado, tenemos que conocer a Huey, un tipo común y corriente que estaba de lo más a gusto en su trabajo, haciendo planes con su novia para irse a vivir juntos. Cuando de repente su novia es atravesada por Audaz, que andaba por ahí a toda velocidad. Él simplemente se fue y dejó al pobre Huey todo traumado. Al poco tiempo llegan los abogados de Vogue para ofrecerle un poco de dinero a cambio de que firme un acuerdo de confidencialidad. Huey, que aún sigue enojado, lo rechaza y después de eso conoce a Butcher, un hombre que se hace pasar por agente del FBI para convencer a Huey de que lo ayude en su venganza contra los super, ya que estos hacen más daños de los que la gente nota y nadie hace nada al respecto. Huey, quien al principio no quería, lo terminan convenciendo. Lo mandan a la torre de Los Siete para que firme el acuerdo y ponga un micrófono en la sala de reuniones de los héroes. Parecía que todo había salido de acuerdo al plan y que nada podría mal irse, pero no contaba con que Translúcido andaba por ahí espiándolos. Quien sigue a Huey hasta su trabajo y le empieza a dar una golpiza. Afortunadamente en ese momento llega Butcher y entre los dos lo ponen a dormir y lo secuestran. Butcher y Huey llevan a Translúcido con Frenchie, un antiguo compañero de Butcher en esto de cazar superhéroes, para que les ayude a descubrir la debilidad del hombre invisible. Como la piel de Translúcido es indestructible, lo llenan de explosivos en su interior y cuando estaba tratando de escapar, el buen Huey lo explota. Pero antes de que lo explotaran, Translúcido les contó que Audaz andaba con una super heroína y que probablemente ella sepa en qué anda metido. Por lo tanto, deciden ir a investigarla, pero primero tienen que reclutar a otro integrante. Su nombre es Leche Materna, otro antiguo compañero de Butcher, y entre los cuatro interceptan el departamento de la heroína que se parece a Tokio y se enteran de la existencia de una sustancia llamada el compuesto B, lo cual era lo que se inyectó Audaz el día que atravesó a la novia de Huey y por eso andaba todo loco. Después extorsionan a la novia de Audaz para que les cuente de dónde están sacando la sustancia y ella les dice más o menos por dónde buscar. En aquel lugar encuentran una chica asiática llamada Kiniko. Ella fue secuestrada y obligada a trabajar con un grupo terrorista de su país. Y quién sabe cómo terminó ahí encerrada, porque experimentaron con ella inyectándole el compuesto B. Cuando la dejan salir, se dan cuenta de que es bastante agresiva y con la capacidad de regenerar cualquier herida. Al principio les causó varios problemas, pero con el tiempo se hicieron amigos. Incluso le dio una madriza a Noctámbulo que andaba por ahí dando problemas. Al tiempo que todo esto ocurría, los de la empresa Vought andaban haciendo de las suyas. La verdadera villana de toda esta historia es Madeline, la vicepresidenta de Vought, la única que sabe cómo controlar al Vengador y la encargada de llevar a cabo el nuevo plan de la empresa, el cual es integrar a los superhéroes al ejército nacional. Para lograrlo, hacen un montón de movimientos sucios, como chantajear a los senadores o dejar morir a todos los pasajeros de un avión, solo para dar un discurso muy triste más luego. Mientras que todo esto ocurría, todos los demás andan haciendo sus desmadres. Audaz acabó con la vida de su novia por haberle contado del compuesto B a los muchachos. Profundo está en una trama secundaria súper aburrida tratando de rescatar un delfín. En ese momento Estrella y el buen Huey se conocen casualmente en un parque. Se hacen amigos y empiezan a salir y se enamoran para luego echar una caricia. A pesar de que Butcher le dijo mil veces que no era buena idea salir con una súper, a la cual le ha estado mintiendo desde el comienzo, y que además le explotó a uno de sus compañeros hace unos días. El buen Huey dice que no, que ella es diferente y que no le va a pasar nada. Al poco tiempo, los súper encuentran los restos de Translúcido y con las descripciones que les había dado Tokio, y con ayuda del niño del sexto sentido, el Vengador se da cuenta de quiénes son y se dispone a buscarlos. Ya vamos llegando a la parte final de la temporada, y es momento de todas las revelaciones. Los muchachos andan investigando y descubren el gran secreto de la malvada corporación. Resulta que nadie nace con superpoderes, todos son fabricados con ese compuesto B. Pero eso no es lo peor, lo peor es que el buen Vengador le cuenta toda la verdad a Estrella. Le dice que su novio la estuvo utilizando solamente para sacar la información, y que él y sus amigos son los responsables de la muerte de Translúcido. Estrella va con Huey para reclamarle y llevárselo a la policía. Pero el buen Huey le pide ayuda y le cuenta todo sobre el compuesto B, para después salir corriendo. La CIA acepta ayudarlos, a cambio de que les den toda la información acerca del compuesto B, y con esto ellos puedan mandar a Bolt a la quiebra. Pues resulta que te cuento, que cuando estaban por darle el golpe final a esta malvada empresa, allá en el Medio Oriente aparecen unos terroristas con superpoderes. Y esto hace que el gobierno de Estados Unidos presione para que los superhéroes sean aceptados en el ejército. Pero todo esto no es más que otro movimiento sucio por parte del Vengador, ya que él fue quien anduvo repartiendo el compuesto B por todo el mundo. Con esto se cae todo el plan de los muchachos, y terminan atrapados y encerrados. Al único que no pudieron agarrar fue a Butcher, quien nos cuenta la verdadera razón por la que odia a todos los super. Pues resulta que te cuento, que su esposa hace 8 años trabajaba con Bolt y fue abusada por el Vengador. Poco tiempo después ella desapareció. Cuando Butcher se enteró de todo esto, se juntó con una señora de la CIA que también odia a los super, con la que empezaron a cazar a los superhéroes. Pero después de muchas misiones fallidas, ella ya no quiere saber nada sobre el tema. Así que él solito se dispone a enfrentar en una misión suicida al Vengador, y su plan consiste en secuestrar a la vicepresidenta, que recordemos es la única debilidad del Vengador. Se dispone a llenarla de explosivos, pero el Vengador estaba un paso adelante de él y viene con la gran revelación de la temporada. Resulta que después de andar investigando, se enteró que la esposa de Butcher quedó embarazada de él, y el bebé venía con superpoderes. Un científico le dijo que tanto ella como el bebé murieron, pero todo eso no era más que una gran mentira. Y como el Vengador sabe toda la verdad y viene super encabronado, él mismo termina con la vida de la vicepresidenta. Luego de eso, Butcher activa los explosivos, acabando con su vida en el proceso. Pero no, Butcher está totalmente vivo. Y es que el Vengador lo salvó solo para mostrarle la verdad. Su esposa está viva, y su hijo mega poderoso también. Así con esta mega revelación, termina la primera temporada. En otra trama estrella se ayudó al buen Huey para que los muchachos pudieran escapar. Luego al velocista negro le dio un infarto por tanta droga que se inyectó. A profundo le dio la depresión y se rapó todo el cabello. Y así termina la primera temporada.